...sobre todo las otras problemáticas, problemas de lectoescritura, problemas de conducta, y que a veces tiene que atender conjuntamente con la atención específica para la cual él va a esa escuela, que es un niño en su integración, ¿no? Así que esta es un poco mi idea, ¿no? Es toda la estructura educativa. Sí, yo creo que no es tan difícil. Nosotros en la provincia de La Pampa tampoco es tan sencillo y que se hace de la noche a la mañana. Esto obviamente cuesta... Es un proceso. Además es un proceso e implica trabajo, eso es así como todo, o sea, nada va a venir de la noche a la mañana. Nosotros en la provincia de La Pampa generamos una dirección de educación inclusiva que precisamente tiene dentro de esta dirección áreas que brinda los apoyos, ya sea a personas con discapacidad, que es el área de la educación especial, a personas que pueden tener dificultades de aprendizaje pero que no tienen discapacidad en la escuela y esas dificultades pueden ser por un contexto desfavorable, porque se transfirió una provincia a otra. Tenemos equipos y la provincia de Buenos Aires lo tiene. Tenemos equipos técnicos para trabajar, por ejemplo, con la población gitana, como comentó Liliana. Hoy tenemos también la llegada de población quechua y estamos generando los equipos para acompañar a estos chicos que hablan solamente quechua y después otra serie de servicios como, por ejemplo, el aula hospitalaria, que es también una situación de que está en riesgo de quedar excluido de la escuela. Y un servicio que para nosotros en La Pampa es muy importante, y yo lo resaltaba incluso en estas jornadas, la población en esta situación de riesgo de quedar excluido del sistema educativo en la zona rural. Entonces generamos un servicio de apoyo para cualquiera de estas situaciones en la zona rural. ¿Y estas experiencias de ustedes en La Pampa la han visto replicadas en otras provincias? Nosotros hace tres años que estamos, ya estamos por cumplir el cuarto año. La segunda provincia que generó una dirección de educación inclusiva fue Chubut. Y después no, no conocemos. Otras sí tenemos reuniones con el resto de la provincia y la mayoría en general sí, o trata de venir a La Pampa a ver cómo se hace el trabajo. Insisto, no es simple. Esto implica obviamente formación, acompañamiento al profesor de educación común. Nosotros hacemos inclusión educativa desde el nivel inicial al nivel polimodal. Lamentablemente, tengo que hacer otra pausa. Siempre que pagues algo, pedí la factura. Factura en mano, trabajo en blanco. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Para conducir hay que estar bien despierto. No permitas que el cansancio te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Bueno, sí, sí, sigan hablando, que están grabando ya. De cualquier manera, también, todas las cuestiones que los equipos de integración, por lo menos de lo que yo conozco en Capital, realizan, es, además de sus tareas específicas, es proporcionar intercambios entre las escuelas comunes y las escuelas especiales de determinada zona, por ejemplo, de la Capital Federal. Esto también es una práctica que ahora cada vez más se está tratando de implementar, es decir, paseos, intercambios. Bueno, yo he estado en una experiencia que se hizo en donde chicos de la escuela común de la zona venían a contar cuentos a nuestros chicos de la escuela especial y ellos a su vez iban a hacer visitas y, bueno, es decir, de alguna manera estos niños que no podían ser integrados tienen estas oportunidades de poderse relacionar. Absolutamente sería muchísimo mejor que esta convivencia fuera constante, pero a veces no se puede. Y más trabajando con chicos, porque los chicos, además, algunos pueden aceptar rápidamente y otros por ahí los enfrentan. Los chicos aceptan siempre, no tienen problemas. Sí, en general no hay. Yo conozco pocos casos y uno es en Italia, precisamente Italia es el único país que tiene inclusión educativa hace 30 años y cerró las escuelas especiales, entonces por ahí lo que circula en el imaginario o en la fantasía es que se cerraría la escuela especial. No bajo ningún punto de vista, el profesional de la educación especial siempre va a ser necesario. Sí, siempre va a ser necesario porque es fundamental para el apoyo. Es decir, no se podría hacer inclusión escolar si no se tuviera un maestro, un profesor de apoyo especialista en ceguera, especialista en personas con discapacidad auditiva, discapacidad motora o intelectual. ¿Por qué no sabría cómo colaborar, generar una pareja pedagógica con el maestro de la escuela común? Ustedes saben que una de las cosas que son... Cuando uno termina un programa de televisión y logra que la gente se quede con ganas es porque la cosa funcionó bien. Y acá evidentemente la gente se va a quedar con muchas ganas de que podamos seguir hablando de estos temas y por ahí la vamos a invitar pronto para seguir con esto. Nos quedan dos bloquecitos nada más para terminar. Entonces, quería entrar a la otra parte ahora de las discapacidades sobrevinientes dentro de la vida. Adquiridas. La palabra adquiridas me suena, ¿saben cómo? Como que la compré y adquirida, ¿se me dio? Más que adquirida, ¿no? ¿Usan la palabra adquirida esa? Sí, sí. Sí, sí. Se habla por... Es un poco para diferenciar... En Brasil, por ejemplo, dice portador, ¿no? Sí, pero eso en general, como persona portadora puede ser innata o adquirida. Pero adquirida es como algo que sobrevino, para diferenciarlo de esta cuestión. A mí... Ojo, no quiero discutir el término lógicamente. No, pero no, me resulta interesante porque nunca... Nunca, este... Vos hablás de como una adquisición y adquirí una casa. Claro, de adquisición. Y en realidad uno adquiere una discapacidad. Y la adquiere y te la... Es como que sin... O sea, tenés que comprarla sin quererlo. Y eso pasa. Yo creo que es muy difícil estar preparado para eso. Aparte no es necesario que... Acá no se trata de hablar que tenemos que prepararnos para la discapacidad. Lo que tenemos que preparar es para generar entornos saludables, seguros, que realmente trabajar en lo preventivo, de ese es el tema, ¿no? Que uno tiene que estar pensando que... A mí me gustaría conocer algunos casos. Sí. Ejemplos de los que ustedes han vivido. Que pueden ser interesantes desde el punto de vista de reacciones. En un momento de intervalo vos hacés una referencia al caso del Cielo. Claro, vos tenés dos situaciones. Bueno, esto es importante. Tenemos diferentes situaciones. Cada discapacidad se constituye en el individuo nunca por sí sola, en relación con el entorno. Entonces, ¿cómo puedo explicar que tengo dos ciegos? Uno es mendigo y el otro es abogado o es músico. Evidentemente hay más elementos que la mera patología explicando eso. Tiene que ver la familia. Y no solo hablo del poder adquisitivo, que eso pesa, por supuesto. Una familia con un miembro con discapacidad se ve sobrecargada generalmente desde el punto de vista del presupuesto familiar. Pero tiene que ver con la aceptación, con el cuidado, con la comprensión, con todo el contexto. Entonces, evidentemente, alguien que no es valorado, que es visto solo por la discapacidad, por lo que le falta, bueno, este ciego no va a poder hacer nada. Y en cambio, en otra familia que se informa, porque tampoco uno tiene que saberlo todo, como padres, como familia, que se informa, se ven las posibilidades, se cuenta con una buena escuela, con la posibilidad de capacitarlo, de ir si es necesario un contraturno. Bueno, va adquiriendo habilidades, aparte oportunidades para desplegar su vocación. Claro, pero vos estás, me parece, limitando el tema a un tipo de discapacidad, digamos, que permite hacer cosas. No, vos pediste un ejemplo. No, 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 está bien, está bien. Pero hay otros ejemplos. Quiero ir a otros ejemplos. Sí, sí, otros. Hablábamos de las personas con discapacidad, la persona con... Un accidente. Sí, con discapacidad mental o discapacidad motora. O sea, sí, en eso sucede lo mismo. Y sigo, puede ser por accidente.